Hacer propuesta para que el Senado decida como embajadora en Francia, esa es la propuesta que tenemos. Su lugar le va a ocupar Germán Martínez, hay dos Germán Martínez, es Germán Martínez Santoyo. Tuvimos acceso a la relación de cambios que se dieron este pasado primero de abril y pudimos detectar, cotejando documentos oficiales de la Conagua, que siete de los funcionarios que entraron en estos cambios pertenecieron a la administración de José Luis Luege Tamargo con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Esto no contradice los cambios que ya se habían hecho en la primera limpia que hubo en la Conagua, presidente? Vamos a revisar todo. Le tenemos toda la confianza a Germán.